Gracias, señora presidenta. Señor presidente, en su discurso de investidura usted adquirió el compromiso de mejorar la calidad de la política aquí en nuestra comunidad, en Castilla y León. A día de hoy, ¿cree usted que está cumpliendo ese objetivo? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Fuentes, creo que sí, que estos años ha mejorado la calidad de la política en Castilla y León, que ha mejorado también gracias a sus aportaciones y que esto deberá compartirlo conmigo, salvo que quiera plantear una enmienda a la totalidad, al trabajo de su propio grupo, cosa que estoy seguro que no va a hacer. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Fuentes Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Pues sí, señor presidente, le puedo comprar una parte de ese discurso suyo. Mire, durante esta legislatura, los acuerdos alcanzados con mi grupo, con Ciudadanos, han permitido sacar adelante medidas muy ambiciosas, sobre todo en materia económica y social, y que, por supuesto, han mejorado la calidad de vida de todos los castellanos y leoneses. Pero también se han producido avances en materia de regeneración democrática, gracias al impulso, por ejemplo, del Estatuto del Alto Cargo o la Ley de Garantías para los Informantes, que hemos aprobado aquí, entre otras muchas leyes. Sin embargo, en las últimas noticias que hemos tenido, demuestran que el Partido Popular sigue teniendo esas enormes carencias en la materia de regeneración. La realidad es que ustedes se han alejado sustancialmente del compromiso en materia de transparencia y de regeneración democrática que usted mismo adquirió al principio de esta legislatura aquí en esta Cámara y, además, usted lo sabe. Ahí están, por ejemplo, las facturas de los gastos generados por las sedes comerciales o por las mal llamadas embajadas por parte de otro grupo. A ustedes no les ha quedado más remedio que entregarle esa documentación a la justicia a petición del juez que investiga la trama eólica. Y aquí está el problema, señor Herrera, porque mientras muchos de los castellanos y leoneses ya parecíamos los efectos de la crisis económica, ustedes seguían despilfarrando miles de euros sin control y con total opacidad. Una opacidad a la que también nos tiene acostumbrados su grupo y ustedes en estas Cortes. Así lo demuestran, por ejemplo, el decidido bloqueo de la comisión que investiga la trama de las eólicas o el entorpecimiento sistemático de la comisión de las cajas. Eso sí, esta última en comandita con sus amigos del Partido Socialista. Señorías, esta es su manera de avanzar en la regeneración política de las instituciones. Lo único que los castellanos y leoneses vemos es ese capitalismo de amiguetes. Y además todo bajo la firme creencia de que el Partido Popular nunca tendría que dar explicaciones a los ciudadanos de Castilla y León gracias a la complacencia y a la complaciente comparsa socialista del bipartidismo. Ese Partido Socialista que además se ha liado con todos aquellos que no creen en España con tal de evitar pasar por las urnas, señores del Partido Socialista. Señor Herrera, Ciudadanos estará siempre dispuesto a seguir apostando por medidas eficaces y ambiciosas comprometidas con el progreso y con el crecimiento de la comunidad. Además comprometidas, como le he dicho al principio, con unas políticas útiles y que además creen oportunidades para todos los ciudadanos de nuestra comunidad. Pero donde no nos encontrarán jamás es para ser cómplices con la opacidad y con el clientelismo. En este grupo parlamentario nuestro siempre hemos tenido claro que la regeneración y la transparencia son las únicas fórmulas para devolver a los ciudadanos la confianza en las instituciones. Señor Herrera, la corrupción se ha llevado por delante a un presidente del Gobierno y a todos sus ministros y también a seis presidentes de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y dos del Partido Socialista, señores del Pasido. Y esto no ha hecho más que empezar. Ya es hora de dar explicaciones. El Partido Popular y ustedes como representantes están obligados a asumir esa responsabilidad. Yo creo que es el momento de que el Partido Popular y ustedes en su nombre rindan cuentas ante todos los castellanos y leoneses. Yo creo que es el momento de hacer un gesto evidente de manera inequívoca además de su compromiso con la honestidad y con la transparencia. Señor Herrera, dígale a su grupo que desbloqueen de una vez por todas la Comisión de las Eólicas y que no sigan bloqueando de forma sistemática la Comisión de las Cajas de Ahorro. Y no me venga ahora con eso de la separación de poderes. Usted se comprometió en el discurso de investidura. La gestión de un Gobierno por sí solo no sirve como ya lo han comprobado en sus propias carnes. Es imprescindible una gestión honesta y además eficiente. Y es su responsabilidad que los ciudadanos confíen en las instituciones. Señor Herrera, si quiere, aún le queda tiempo. No deje pasar esta oportunidad porque puede que sea la última. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, presidenta. Señor Fuentes, me queda tiempo para pasar, creo que dentro de unas semanas, por la Comisión de Investigación de las Cajas de Ahorro. De manera que fíjese usted el bloqueo al que le está sometiendo mi grupo con nuestros amigos socialistas. No le entiendo. No le entiendo. Usted ha venido hoy depresivo. Y yo lo entiendo. Pero vaya acostumbrándose. Es que las encuestas no pueden ir siempre a favor. Váyase acostumbrando. Es que no me extraña que algunos líderes de su partido, también en la propia comunidad, afirmen, como han afirmado y han recogido algunos medios de comunicación, que Ciudadanos de Castilla y León no existe. Es que, claro, usted mismo los está disolviendo en la incógnita permanente de qué va a pasar en el pleno siguiente. Mire, yo le he hecho, en algunos casos, un llamamiento a su autoestima. Usted nos ha ayudado a mejorar. Usted nos ha ayudado a impulsar muchas políticas. No las niegue. No las pegue un capotazo ahora que se cierra o se ha cerrado ya la feria de San Isidro, como si no tuvieran importancia. Son muy importantes las medidas que hemos desarrollado en esta legislatura. Y, desde luego, de lo que le puedo yo confirmar es que la Junta de Castilla y León ha cumplido estrictamente lo que firmó, desde el primer momento. Otra cosa es que su señoría, entre otros, no haya querido avanzar en algunas cuestiones, como la relativa a la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Pero ahí nosotros actuamos. Y ahí nosotros actuamos con la propuesta que podía llegar hasta donde podía llegar. Hombre, nosotros no podíamos proponer, por ejemplo, la regulación de la limitación de mandatos de los presidentes o de los portavoces de los grupos parlamentarios, cuestión que le afecta a su señoría y respecto de la cual no ha presentado ninguna iniciativa. Pero nosotros sí que incorporamos en la ley de altos cargos la limitación de mandatos del presidente de la comunidad autónoma. De manera que ejemplos vendo que para mí no tengo. Tampoco es verdad que haya tenido que esperar esta comunidad autónoma a que su señoría se aposentara en ese escaño para dar pasos adelante en lo que son medidas de regeneración. Porque, mire, el modelo de gobierno abierto o la ley de transparencia y, desde luego, las promesas incorporadas a nuestro programa electoral son muy anteriores a que usted apareciera por aquí en plan redención y en plan regeneración. Calidad en la política no solamente son todas esas iniciativas que hemos desarrollado y muchas de ellas juntos de las que usted parece avergonzarse. Calidad en la política es también diálogo y usted es consciente de lo que hemos dialogado políticamente, de que gracias a ese diálogo hemos podido impulsar y sacar adelante los presupuestos durante estos tres años. Es también diálogo social y usted, que está en un proceso, y yo se lo agradezco, de acercamiento, de comprensión a lo que en una sociedad democrática significan los sindicatos y las organizaciones empresariales, sabe que el diálogo social aquí es muy importante y ha dado muchos frutos y también lo es el diálogo civil en el que todavía tenemos alguna asignatura que, evidentemente, queremos remediar. Son avances muy superiores en Castilla y León a algunas comunidades autónomas en las que ustedes son determinantes, no simplemente con la presencia que tienen aquí, sino absolutamente determinantes. Y ahí, claro, no dicen ustedes absolutamente nada. Y le vuelvo a significar las dos únicas cuestiones que no hemos podido desarrollar. La de aforamientos, que requiere la modificación de una ley orgánica y también la delimitación de mandatos de portavoces parlamentarios. Pero, mire, cuando usted se mostraba hace tan solo cuatro meses razonablemente satisfecho de la marcha de los acuerdos con el Partido Popular, incluía o no incluía estas cuestiones. Y, sobre todo, mire, usted no me puede dirigir que en las últimas fechas se han producido acontecimientos o casos con ese oportunismo o con ese tacticismo. Mire, en las últimas semanas también se han producido hechos objetivos que usted habrá conocido, por lo menos, por los medios de comunicación. Y son resoluciones judiciales que han excluido de la simple sospecha de la investigación sobre la cual usted, personalmente, quiso montar aquí un juicio y quiso montar aquí una causa general a determinadas personas cuya honorabilidad ha quedado por encima de toda duda. ¿Hemos escuchado de su boca usted, un hombre honorable y un hombre equilibrado, algo de reconocimiento, de pedir perdón o de subrayar que esas personas están haciendo, han hecho bien y van a seguir haciendo su trabajo? Nada. Por eso le quiero decir, señoría, que, mire, respecto de la depresión, el sistema público de salud y la prestación sanitaria tiene algunos específicos o genéricos que yo le recomendaría. Pero acostúmbrese, de verdad, acostúmbrese. Usted, en particular, en Castilla y León, está llevando a su fuerza política, que era una esperanza, a ser un auténtico desastre de contradicción. Muchas gracias. Gracias.